La verdad que bastante, estábamos comiendo unas empanaditas arriba. Muy buenas. Y lo que yo no sabía primero es que habías visto mi video. Sí, lo vi, lo vi. La primera vez que fui a Formosa, porque mi novia es Formosa. En el viaje a Formosa lo puse y lo dura como una hora y pico. Dura como 40 minutos. Y el video original dura como, dura 15. Claro, dura 15. 15 minutos de sexo carnal desenfrenado. Y mi reacción son 40, son... Yo soy así, viste, la gente en los comentarios me putea. Hijo de puta, dejá de pausar el video. No, pero te decía Rivi, te digo ahora. Fue cuando vos dijiste que puse cara de qué pelotude me estás diciendo. Fue una lectura perfecta porque era lo que estaba pensando. Cuando empezó la de la negociación. No tiene nada que ver esto con negociar. ¿De qué está hablando? Si hay un lugar donde no se negocia, es en el derecho penal. Bueno, sí, en realidad sí se negocia en el derecho penal. Pero es en otro momento, ¿no? Cuando estás al tipo que yo tampoco puedo guardar. Claro. O al menos no formalmente. Calculo que cuando ya está toda la causa armada, ¿no? Che, estás jugado. No, podés tener... A ver, en las películas se ve mucho esto de que hacen un acuerdo con el fiscal. Acá también existe. No es lo más constitucional que hay, pero tampoco soy más apista que el Papa, ¿viste? Hay veces que te conviene hacerlo y bueno, lo haces. Pero o sea, no sé si viste la serie Sweets. Esa de abogados. No me gusta mucho porque me parece muy cinematográfica. Hay una que está muy buena que es Crímenes Americanos que la recomiendo. Ah, no la vi. La del caso O.J. Simpson. Crímenes Americanos. Que está muy bueno. Y aparte que está muy bueno, ahí se ve realmente el ejercicio de la abogacía. Por supuesto, acotado, con toques cinematográficos, pero está muy buena. Con la venta ahí norteamericana también. Claro, claro, claro. Bien ahí. Bueno, vamos a arrancar con un poquito de historia. ¿Por qué decidiste estudiar abogacía? Porque me gusta discutir y ganar. Me gustaba discutir y ganar. Pero lo podés hacer tomando birra en un bar y hablando de fútbol. Y te voy a decir una cosa. Y justo el otro día le decía esto a un empleado del estudio. Le digo, vos en la facultad no aprendés abogacía, aprendés derecho. Bien. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el derecho. El abuelo de la facultad dice, ¿qué estudias abogacía? No, 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 estudias derecho. Estudias derecho. Y vos tenés el título de abogado. El título debería ser licenciado en derecho. ¿Por qué te digo esto? Porque vos en la facultad te enseñan las reglas. ¿Qué es el derecho? Las reglas de sociedad. Claro, las reglas. En materia criminal. ¿Qué es lo que se puede, qué es lo que no? Si alguien la caga, ¿cuál es el...? Exactamente. ¿Qué es la abogacía? La mejor definición de abogacía está en el Black Dictionary of Law. O sea, el diccionario negro de la ley. No sé por qué lo yankee a todo lo que es bueno le pongan negro. El Black Book of Jazz, creo que es el libro de los estándares de jazz. Todo lo bueno es black, no sé por qué. Igual el tema del black en Estados Unidos, o sea... Capaz que es una contraracción, no lo sé. Claro, es como que capaz que quieren lavar un poco de lo que hicieron. Exactamente, tal vez sea por eso. Cuando define el término attorney, para decirlo con acento attorney, pero no quiero ser Cherky Viallo, ¿viste? Cuando estaba en la entrevista y dijo, sí, porque mandamos un vuelo a Johannesburg. Me decía, boludo, habla bien. Habla bien, claro. Pero bueno, cuando define attorney, que es la definición de abogado en Estados Unidos, dice el que litiga en nombre de. Entonces, ¿qué es la abogacía? La abogacía es utilizar el derecho con técnicas de litigación para favorecer a tu cliente. Dicho más fácil, saber las reglas del fútbol no te convierte en Messi. En la facultad aprendes las reglas del fútbol. Claro, exacto. La abogacía es ser Messi. Y de eso se trata, ahí está la diferencia, ¿me entendés? Y en la facultad, acá en la Argentina, no se enseña abogacía. En Estados Unidos sí, y de a poquito acá se va abriendo camino a lo que se llama litigación. Ok. Que esa es la abogacía. Las técnicas de litigación son técnicas de abogacía. Saber las reglas, entonces, ¿vos cómo te podés manejar dentro de esas reglas como para tratar de conseguir lo mejor para tu cliente? Saber las reglas, ¿qué es? Que si le pegas un tiro a uno y lo matas, es homicidio. Claro. Ahora, yo te traigo un testigo que dicen que vio un homicidio. ¿Cómo lo interrogás? ¿Sabemos interrogarlo? ¿Qué le preguntás? Porque viene el fiscal y le preguntan, ¿y usted qué vio? Y yo vi que a las nueve de la mañana entró Juancito con un revólver y le pegó un tiro a otro y lo mató. ¿Y qué pasó después? Y yo me fui corriendo, me asusté y vino la ambulancia. Ah, perfecto. Y le dicen al defensor, ¿señor defensor quiere preguntar? Sí, 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 quiero preguntar. ¿Usted está seguro que vio que lo mató? ¿Y qué esperás que el testigo te diga, ah, no, sabes que no estoy seguro? No, entonces vos lo tenés que preguntar. Te voy a decir que sí, claro. Bueno, vos tenés empezado a hacer lo que se llama contrainterrogatorio, que es toda una técnica que no quiero aburrir a nadie. Es una técnica muy apasionante para mí, pero por ahí la gente la aburre. No, no, la gente no se aburre. De hecho, la idea era conocer un poco las cosas que te interesan. Bueno, contrainterrogatorio es lo que vos ves en las películas. Hablamos montado al testigo, usted dice que estaba en el lugar del hecho. Sí. Me imagino que yo sin saber nada, lo que tratás de ver si estaba borracho, si tiene algún tipo de problema mental, no sé. Claro, pero no tratás de ver, vos lo vas conduciendo. No, tratás de llevar a ese lugar, a que diga... Exactamente. En algún momento que tenga... Que se pierda el relato, ¿no? De que no sea... Bueno, vos lo que tratás es de, eventualmente, o intentar quitarle validez a su relato, o eventualmente sacar a relucir cosas que el testigo no dijo, pero que cambiarían el relato. Bien. ¿Me entendés? Y eso, la gran diferencia entre el interrogatorio directo, que es el que hace el fiscal, y el interrogatorio cruzado, contraexamen, con interrogatorio, el nombre que hay que poner, que hace la defensa, es que el defensor tiene que permitir las preguntas indicativas. Bien. Porque mientras que el fiscal busca introducir información al juicio, el defensor busca corroborar la calidad de la información que se introdujo. Bien. O sea, vos decís, la información es esta. Bueno, listo. Ahora vos decís, vos, vas a ir a ver si el tipo, como decís vos, no estaba en pedo, si por ahí en realidad no vio que lo mató. Escuchó un ruido, se dio vuelta y hubo una persona en el piso. Claro. Pero no vio que nadie mató a nadie. No vio que uno le puso... O sea, a partir de ahí deduce, ¿me entendés? Eso es un poco la litigación penal, entre muchas otras cosas. Bien. Y eso, bueno, se introduce a que lo que más te gustó... ¿Cómo te diste cuenta de que te gustaba eso? Tipo, discutir y ganar. O sea, no sé de ganar. Porque yo discutía con los profesores en el colegio. Ah, ¿o qué? Discutía, no sé, una vez me acuerdo que discutimos con una profesora porque yo le decía, no es una discusión que teníamos en el colegio, ¿no? Yo le decía que la paz no se iba a poder conseguir nunca. Le decía, la paz total. Digo, ¿por qué? Porque la violencia es el último bastión que tiene el ser humano para defender lo que cree que es propio. Entonces, si bien idealmente habría que eliminarlo, no se puede. La profesora me dice, no, yo no coincido con vos. Le digo, mira, yo le hago una pregunta. Vos se imaginan un Estado, le digo. Sí. ¿El Estado tendría políticos, economistas? Sí. ¿El de mi ley no? Bueno, el de mi ley es un Estado particular. No se imagina el Estado de mi ley. Era algo más tradicional. Más normal, digamos. Sería el Estado de mi ley minarquista. Claro, ok. Lo mismo, lo mínimo que pensaba. El Estado tendría seguridad, sí, tendría salud, sí, tendría justicia, sí. Y tendría ejércitos, por supuesto, me dice la profesora. ¿Y para qué quiere un ejército, le digo? Para garantizar que nadie te joda, ¿no? Dice, para defenderme los ataques exteriores. Y digo, bueno, ¿y de qué se defendería si nadie le ataca en su mundo ideal de paz? Y bueno, y la profesora dice, se quedó, como en el molde, como pan dulce quemado, decían en el pueblo, y dice, no voy a pensar. Y ahí quedó. Y yo dije, che, está bueno esto de discutir. Y aparte te sale helada. A veces que ves cosas que decían, no, esto no puede ser. ¿Me entiendes? O sea, no sé, qué sé yo, en el cine, que vas y se te colas en la cola o en el peaje. No me acuerdo cuál fue la última discusión que tuve así, fuera de contexto tribunalicio. Pero claro, en el avión. En el avión. Subimos un avión para irnos de vacaciones. Miro así, había un boludo con el teléfono, que no estaba en modo avión. Y digo, no hacemos mierda. Nos caemos ahí por tu culpa, claro. Y digo, boludo, no sé. Y digo, ya está, me chupo un huevo, porque este pie, ¿qué puede pasar? Peor que quedarme en el avión, nada. Claro. Y digo, flaco, digo, ¿por qué vamos a hacer el teléfono en modo avión? No, porque no pasa nada. ¿Pero vos qué sos? Ingeniero de un sistema. Y digo, escúchame una cosa. Aeronáutico, pelotudo. Steve Jobs gastó millones en ponerle el avioncito de mierda a ese ahí para que ponga en modo avión y vos decís que no pasa nada. Claro, hacerme el favor de poner en modo avión. ¿Me entendés? Hay cosas que eso te sale, no sé, qué sé yo, que debe ser. No, y está bien, está poniendo en riesgo la seguridad de todo. Aparte, es como, tenés que confiar en que lo usan, ¿viste? Que lo van a poner todos. Y vos decís, yo no sé qué es lo que realmente pasa, pero no estoy seguro que él lo sepa también. Claro, yo calculo que no debe pasar nada porque el otro día estaba viendo que te prohíben llevar, por ejemplo, el Galaxy Note 7. Sí. Te lo prohíben llevar directamente. Ese porque explota. Claro, yo calculo que si fuera muy peligroso, dirían, muchachos, el celular no suba al avión. O sea, lo pone en una cajita. Pero, dejáte de romper la bola, estate dos horas sin mandar WhatsApp y no te vas a morir. Sí, sí, no pasa nada. Pero bueno, la locura es así, todo el mundo tiene que estar conectado 24 horas. Hiperconectado. Sí. De más, de más, hasta el punto en el cual te rompe las bolas. Sí. O te llega llamado a cualquier hora, o decís, ya, no lo paga las pelotas. No, ya. Yo vivo en silencio, por ejemplo. No, a mí lo que me pasa es que yo me cuelgo mal con el WhatsApp, pero me cuelgo mal porque no podés laburar. Te sentás dos minutos, hoy me senté a preparar un alegato. Me senté, doctor, tal cosa. Contestás. Diciendo, sí, porque el derecho de defensa en juicio, doctor, tal otra. Al último, decís, loco, para no le contesto más nadie, ¿eh? Claro. Porque si no, no terminás nunca. Sí, sí, te vas. Te vas y te va la atención para cualquier lado. Bueno, eso como para arrancar un poco. Así que ya sabías que te gustaba discutir desde chico y dijiste, esto lo mismo. Sí, de chico, de chico, de chico. Me llamó la atención. Mirá, te llamó bastante la atención eso. ¿Qué es lo que más te gusta de ejercer hoy en día? Ya teniendo el título y de ejercer. Uy, de ejercer la abogacía. Bueno, yo te voy a decir que a mí la abogacía me empezó a apasionar cuando empecé a ejercer. Ok. En la facultad es todo medio... Me pasó como con la química en el colegio. Yo cuando empecé a entrar en la química en el colegio decía, chico, esto va a estar buenísimo, vamos a tirar cosas, nos tuve ensayos, van a aparecer monstruos. Esto es escrito. No, era un profesor en el pizarrón que no estaba... Lo duro, de sodio, sí. Se hizocia, todo el loco. Y la abogacía era un poco lo mismo. Me decía, bueno, ¿cuánto aparecen los tiros y los muertos? No aparecían nunca. Y después cuando empiezas a ejercer, lo que te... A ver, es apasionante todo, sin duda, pero lo que te empieza a sacar la bestia de adentro es cuando, no sé, qué sé yo, te doy un ejemplo. Yo te doy un alegato en un juicio, en el juicio de la mafia de los contenedores. El código progresal dice que en los alegatos no se puede leer. El artículo 393 del código progresal dice que no se puede leer. Vos podés leer citas. Bien. El duende dijo, tú, 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 lo lees. O el tal testigo dijo, ahora yo no puedo leer el alegato. Porque tiene que ser tipo textual. Porque si no, vos podrías cambiar y no lo que deja alguien. Ahora te explico por qué. Porque hay una razón. Pero no se puede leer el alegato. La creche lo empezó a leer. Y ella... Y en un momento, mi socio que me conoce, me empezó a pinchar. Che, lo está leyendo. Dejalo. No, no lo puede leer, boludo. Dejalo. No, pero dejalo. Pero che, no te da... Objeción. Está leyendo el alegato. Y el juicio me dice, pero ¿cuál es el planteo concreto, doctor? Que el código dice que no se puede leer. No, no, bueno, es una causa muy compleja y lo va a leer. Ah, entonces, ¿qué no se ha cumplido la ley? Le digo, este alegato no se ha cumplido la ley. Y esas cosas voy a decir, pero papá, ¿qué parte de no se puede leer no entendiste? Claro. El motivo al cual no se puede leer es porque en el alegato del juicio oral se busca que se genera una discusión espontánea. Bien. ¿Me entendés? Ajá. Y uno dice que la barba del duende es más larga, otro dice que la barba mía es más larga. Entonces, cuando el testigo se va, vos y yo discutimos. No, dijo tal cosa. No, pero en realidad vio mal. Eso es el alegato. Bien. Si vos te lo traes armado de tu casa, no es lo que dijo el testigo. Es un chino total que no sabe dónde sale. Bien. Bueno, y lo leyeron. Entonces, ¿qué es lo que a vos te empieza a motivar? Que vos ves que nada se cumple. Hay un chiste muy gracioso. Como la Argentina en general, tío. Bueno, el gran problema de la Argentina es que no se cumple la ley. Ajá. A ver, vos ves un policía, pasa uno fumando un porro por la calle. A ver, yo particularmente creo que la única forma, que con el narcotráfico no van a acabar, pero la única forma de disminuir los daños que provoca es legalizando ciertas drogas. ¿Por qué? Porque eliminás la violencia de las bandas y eliminás el dinero negro. Claro. Ahora, ¿legalizándola para qué? Porque vos la consumas en tu casa. Vos querés meterte adentro de tu casa y te querés fumar un tronco de paraíso, fumátelo. Ahora, y lo que el fallo Arriola dice es eso. El fallo Arriola dice que lo que no está penado es el consumo entre tus cuatro paredes. Ahora hay un grupo de gente que dice, no, no, para mí consumiendo por la calle está bien. Entonces el poli lo ve, consumiendo por la calle. Es un delito. Artículo 14, la ley 2377. El poli tiene que ir y tenerlo. Punto. Es así, es fácil. Sí, sí, es la ley. Es lo que es. Vos vas al poli y decís, che, pero ¿por qué no lo que tenés? Y te dice, no, porque yo lo detengo y lo juero larga. Papá, tu función. Claro, tú fuero es esa. Vos detenelo. Y después si lo juero larga, lo larga, veremos lo que pasa. Es como que tiene el spoiler de la peli. No importa, vos tenés que hacer, vos te molines en los minutos 30, no importa. Que siga la película. Con los defensores pasa mucho eso. Vos decís, si te vas a plantear la nulidad de esto y lo otro y lo otro. Y luego no te lo van a dar. Y bueno, si no te lo van a dar. No, y no lo hacen. Entonces, una cosa, cerra el estudio, ponete una verdulería y ya está, o una cervecería, digamos, o un kiosco o lo que te quieras poner, pero no te te quieres ir a la abogacía. Exacto. Porque los grandes cambios se producen porque nos rechazaron 200. A ver, yo cuando empecé a ejercer me acuerdo que en la etapa de investigación no te dejaban que vayas a interrogar al testigo. O sea, que en la etapa de investigación estaba el fiscal, el fiscal le preguntaba al testigo, bueno, pero yo soy el defensor, quiero estar. No, no, esta es la etapa de investigación. En la etapa de investigación usted no tiene derecho a interrogar, eso es en el juicio. Rompimos la bola, rompimos la bola, rompimos la bola, rompimos la bola, hasta que sale el fallo Menéndez de la Sala 1 de la Cámara Federal. Y el fallo Menéndez dice, no, a ver, traducido, en el voto de Ballestero dice, mirá, macho, está todo muy lindo, esta es la etapa de investigación, bla, 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 el conocimiento acotado. Ahora el tipo puede llegar a estar guardado en la etapa de investigación. Entonces vos no podés ser la clienta en la cárcel y decirle, mirá, cuando termine la etapa de investigación, ahí vamos a debatir en el juicio y te lo detono al testigo. El tipo dice, pero a ver, mientras ustedes están jugando a investigar, yo estoy jugando puñalada adentro, entonces déjame interrogar ahora. Y el fallo dice, no, bueno, que venga el defensor también a la investigación. Y eso se logró después de que nos rechazaron 150.000 veces el planteo, pero hay que hacerlo. Entonces lo que te apasiona es eso, ir viendo cómo las cosas van evolucionando. Claro, que uno desde tu punto también podés ejercer cambios en el sistema. Claro, claro, que es lo más importante. Porque, a ver, todo es imposible. O sea, nosotros, por ejemplo, muchas veces hablamos de política y todo, de cómo se maneja y eso a veces parece imposible. El sistema como que no suele, no tiende a modificarse. Es que el sistema tiende a modificarse muy lentamente. O sea, es casi un darwinismo social, por decirlo de alguna forma. Este que Darwin decía, primero cambia en el medio y después la especie evoluciona. Pero, ¿por qué? Para que la especie evolucione. Lleva 100.000 años. Bueno, acá es igual. Hasta que se ganó esa pelea. Fueron años hasta que se ganó esa pelea. Bien, genial. Pero ahí te tengo que agradecer porque me colgué a Casa Malta. No es Casa Blanca, recuerden, Casa Malta. Muchas gracias por la birrita, que estamos tomando otra cosa. No es coca esto, papi. Bueno, gracias. Muchas gracias por la birrita ahí en la sección. Es para que el invitado, si quiere tomar, puede tomar. Pero si no quiere tomar, nadie está obligado. Vamos a tomar, dice vos, ¿no? A ver qué pasa. Vamos a tomar un poquito de birrita. Esto se puede poner, esto, a 240 kilómetros de pobre. Con esto se pudre todo. Se convierte en un arma. No, ahí sí se convierte en un arma, ¿eh? Ahí tenemos que agregar una nueva definición de arma. Lo que sí tomo es un espuma yo. No, igual ese momento es muy épico. Cuando empezás a sacar definiciones. Pero ese momento tiene una... Hay una cosa que pocas personas saben de eso. Muy buena. Es que la semana anterior a esa entrevista habíamos tenido un juicio oral en el cual era un robo el hecho, acreditado. O sea, no había forma de discutir el robo. Pero lo que había forma de discutir era si el robo era grabado o no por el uso de arma. Porque nuestro cliente había utilizado un cuchillo de Tramontina. Entonces el fiscal decía era un arma. Nosotros decíamos no. Ganamos, por supuesto. Y para poder ganar nos aprendimos todas las definiciones de arma de la historia. Claro. Por eso la tenías así. Yo digo, ¿cómo puede ser que la tiró así? O eras lo que yo estaba pensando. Sos un tipo que se graba definiciones. Porque la tiraste de libro. Se notaba. La definición la tiraste. Un arma es un pa, 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 pa. Y en esa velocidad y tan de memoria es como la tiene todo estudiado o justo le pegaste. Es que vos, a ver, cuando vos llevas 10, 15 años haciendo esto, porque vos pensás que aparte de los años de abogado, tenías los años que trabajaste en tribunales sin ser abogado. En mesa de entradas o en un estudio. Cuando vos llevas 10, 15 años haciendo esto, hay cosas que te desaprendes de memoria. Pero esa dio la casualidad. La de arma debe ser bastante casual. Claro, no. Sí. Pero la de la casualidad que la habíamos aprendido. La semana pasada habíamos estado discutiendo eso con un acusador profesional que era un fiscal. Entonces, cuando el tipo me dice, es un arma, yo decía, gracias a Dios por este momento. No podemos estar pasando esto. ¿Me entiendes? Como te decía, viste, cuando ves los boxeadores que lo esperan así con la mano y de repente pasó la manito del otro y le dio la pera así. Y se la pone y lo sienta. Bueno, así. Bueno, esa es la anécdota de ese momento que es lo que no se sabía del background. La que cayó perfecta en el momento es como, igual, esa es toda genial. Son 15 minutos que es el primer video. Si no lo vieron, véanlo porque es una hermosura. Y después cuando vos decís por ahí que arranco trigueriado, me acuerdo que decís. Sí, arranco. Ahí, pasan. Es una calle donde están pasando colectivos. Tipo, que se nota que están arrancando ahí. Tipo, la situación era complicadísima. Estabas con una cucaracha en el medio de yendo de un lado para el otro. En el medio de la calle. Digo, no sé cómo me caniqueaste. Mecaniquear es como, se usa mucho en juegos. Es como, fue perfecto. Hiciste todo perfecto. Era como Messi respondiendo a todo. Tipo, pero ya arrancaste como un poco picanteado. Porque venía a discutir con el fiscal. Ah. Porque yo asumo la defensa. Llevo a la fiscalía y llevo el escrito. Que decía, designa abogado defensor. Y el fiscal me dice, no. Tiene que venir el imputado. Porque yo, ¿cómo sé que las firmas del imputado? Digo, usted me está cargando, ¿no? El imputado lo detiene. Digo, el código dice que el imputado puede designar defensor por cualquier medio. Ergo. Claro. Puede mandar una paloma mensajera con un papelito acá que dice, lo designo neto. Y en principio lo tiene que aceptar. Por cualquiera es cualquiera. No, no, no. Pero yo no sé si esto lo firmó el imputado. Bueno, si esto no lo firmó el imputado es un delito. Falsificación de documento. Y usted lo que va a hacer es detener a mi en este momento. Y iniciarme una causa por falsificación de documento. Notificarme mis derechos y darme la libertad. No, bueno, tampoco, doctor. Nos vamos a ir a eso. Ojo, después termino siendo pido de la fiscal. Y le digo, bueno, me voy a autodenunciar. No, no puede. ¿Por qué no puedo? Porque está prohibido obligar a alguien a que le dé contra sí mismo. Bueno, pero yo no me está obligando. Me estoy autodenunciando yo. No, bueno, me empezó haciendo una discusión que lo que termina por ser es que... Después me termina designando el padre con un escrito y listo. Y va el padre y dice, sí, la firma es mía. Pero cuando bajo de toda esa discusión, que aparte era una cuestión absurda porque yo le decía, doctor, ¿usted qué pierde con levantarme el pedido de detención? No, porque hay riesgo de fuga. Está bien, pero usted me levanta el pedido de detención. Yo le garantizo que en dos horas lo traigo y me traigo por esa puerta y usted lo indaga. Claro. Y si usted no me lo trae, pide la atención de vuelta. No es muy complicado. Si en dos horas no aparece, pide la atención de vuelta y listo. El de detención calculo que también debe generar un montón de gastos. Gente buscando a gente. Pero por supuesto, yo me acuerdo que en esa época salía, porque lo estaban buscando. Claro, por eso el buscarlo le cuesta dinero al Estado. Lo que vos le ofrecías es, mirá, te lo traigo. Lógica. Claro, es un profesional. Yo salía del estudio y veía gente de civil y sabía. Eran policías. Están en la puerta del estudio esperando que el taco llegue. Pero aparte, los policías, hay algunos que no. Pero cuando no son de brigada, son muy evidentes. Claro. ¿Me entendés? Y antes era más evidente, porque ahora no hay un prototipo. Pero antes tenían la media americana y los bigotes. Ese era policía de Cajón. Era de una. Y otra que hay una canción de Cumbia, que se llama La Marca de la Gorra, que era cuando los policías de calle pasaban a las brigadas y tenían la marca de la gorra todavía. Claro, de llevarla puesta, le veían la marca de la gorra. Después se les iba. Y bueno, también lo estaban buscando. Entonces lo absurdo era, digo, ¿loco? Pero te agarras justo a la salida y te metes la gorra. Justo, salgo y me engancho ahí. Te engancho ahí. Por eso estaba, yo digo, estaba como trigger. No, encima digo, ahora esto va a empezar con las boludeces. Qué malo que es su cliente. Y arrancó por ahí. Realmente te querían dar ahí una parte muy épica. Como te insistían en que te querían dar clases. Las madres del dolor, te pueden dar clases a usted. Claro, cuando le dices, pero papá, acá no estamos discutiendo. Eso es una primera cosa que enseña en la facultad. Dice, mira, acá no estamos debatiendo lo que está moralmente bien o moralmente mal. Digamos, ahí ya cuando uno comete un hecho, hay ámbitos de responsabilidad. Vos tenés, vos atropezás a alguien con el auto. Tenés una responsabilidad penal por un delito que cometiste. Una responsabilidad civil porque a ese alguien tienen que pagar la pierna rota a alguna persona. O el auto, o si no pudo trabajar, bueno, todo lo que se puede arreglar con dinero, digamos. Es una responsabilidad civil que se llama justicia retrasitoria. Vos tenés la retributiva, que es la justicia penal, la retrasitoria, la civil. Después tenés el ámbito administrativo en el cual te podés sacar el registro y demás. Y bueno, después tenés el ámbito moral, en el cual vos decís qué mal que estuve, ¿me entendés? Son diferentes esferas de responsabilidad. Pero no, uno parece que cuando entra el abogado, defienden todas, ¿viste? Incluso vas a la iglesia y le decís, padre, en realidad no estuvo tan mal. No, vos defendés en un ámbito. Y ahí os concribís la discusión. Y también te preguntaban, tipo, si está en una parte de esa entrevista que te dicen, ¿y su defendido está arrepentido de esto? Y digo, mira, yo no soy su psicólogo. Bueno, ahí me arrepentí, pero había una respuesta mejor. Porque me dice, ¿cómo lo veo a su defendido? Debería haberle dicho, con los ojos. Debería haberle contestado, pero bueno, no se me ocurrió en el momento. Y después, bueno, la que te dice, si yo fuera abogada, tipo, y tal, y tal, y tal. Y mire, por eso usted no es abogada. Y no das espacio a que la mina te conteste. Sino que después, al nivel de decir eso, arrancás con la explicación de todo lo que está mal que dijo. Eso es producto de la calentura. Cuando vos aprendés técnicas de litigación, una primera cosa que te dicen... A ver, hay una regla que es básica. Vos por ahí ves las películas, o ves los juicios de verdad... Las películas son una película. Pero vos por ahí ves los juicios de verdad en Estados Unidos, y decís, qué capo el abogado, cómo lo dio vuelta el testigo. En realidad no es tan capo. Vos como abogado tenés un deber de responsabilidad, que es saber lo que te va a decir el testigo. Vos tenés que saber la respuesta a cada pregunta. Y cómo salir de la respuesta negativa. Hay una cosa, un defecto de los interrogatorios que se llama ir a la pesca. Que es cuando vos no sabes la respuesta a la pregunta, y decís, mirá... Está jugado ahí, a ver qué pasa. Decís, no logré nada con este testigo. Voy a ir a la pesca, porque el novato siempre quiere hacerle gol de chilena. Vas a la pesca y te la ponen acá. Bueno, lo que le pasa... No vas con un plan. Vas buscando a ver que el tipo te diga, me clavé dos birras antes. Claro. Y vos digas, está en la garra. Y por ahí le decís, pero no te va a salir. Ah, pero usted es alcohólico. No. No. ¿Cómo que no? Tomé ese día nada más. No, no soy alcohólico. Tiene los ojos rojos. Sí, porque estuve llorando porque se murió mi mamá. Claro. Y te arruinó ganas de empatía de todo lo que están escuchando. Te dicen, cuando vos tenés un testigo que te mató, y no tenés un plan, lo mejor que podés hacer es control de daño, que se vaya rápido. Nosotros, en una causa de femicidio, tuvimos a la abuela de la mujer que habían matado. Nos destruyó la vieja. Y era un juicio por jurados, no recuerdo. Y yo le digo, cuando nos preguntan si queríamos preguntar, yo le digo a mi socio, le digo, no preguntemos, porque la única forma que tenemos de sacar algo bueno de esto es arruinarla. Claro. Y el jurado va a decir, son unos inescrupulosos, una mujer de 80 años. Que no, señora, vaya. Y en este caso pasó lo mismo. Ella fue a la pesca a decir, ah, con esta se la pongo. Y cuando vas a la pesca pasan esas cosas. Claro. O sea, hay que tratar de mantener la calma en las discusiones. A veces es difícil, pero hay que tratar de mantener la calma porque pasan esas cosas. O sea, vos se notabas que estabas como, igual a vos te gusta discutir, calculo que cuando empezaste a ver que se te iban dando las cosas, ya te empezaste a relajar un poco. Pero estabas a la defensiva. Vos estás, lo que sí tenés que estar es adrenalínico. O sea, yo me acuerdo que eso le decía Agustín Pichot. Él decía, yo cuando deje de estar nervioso antes de entrar a la cancha voy a dejar de jugar al rugby. Claro. Sí, porque va a entrar relajado. Vos sabés que tenés que estar nervioso. Es como pasa por ahí cuando vos practicás un deporte de combate y vos entras a la competencia. Cuando subís al ring, el otro lo ves gigante, musculoso, fuerte. Hasta la primera piña. Cuando te empiezas a la primera piña, decís, ah, esto era. Y ahí salís. Por eso vos ves que cuando arrancan, los primeros rounds son a soltarse. Están muy atados. Muy atados. Después se arrancan a soltar. Bueno, acá es lo mismo. Tenés que estar adrenalínico. Pero no, no. A ver, una. Sí, no sacado, tipo. Un policía. Atento, tipo, con ese nivel de tensión de poder responder. Mira, la respuesta es esta. Un policía del GEOF, que una vez tuvimos que defender por una causa de acá de cero consecuencias, un boliche, decía que los instructores a ellos, en el GEOF, le decían que tenías que ser una bolita de nervios y no un boludo nervioso. Esa es la definición perfecta. Ok. Bien. Sintética. Sintética, perfecto. ¿Qué pensás de la pena de muerte? Es un tema muy, muy controversial. Mirá, en Estados Unidos, siempre referenciamos a Estados Unidos porque siempre se trata de comparar, porque fue a Estados Unidos, en otros casos se habló de España, de Alemania, mucho. Pero calculo que por películas y todo, muchos vemos temas de ley y todo eso porque hay muchas películas. Muchas películas de Sanky. Pero tienen un sistema bastante bueno ellos. En Estados Unidos existe lo que se llama el Proyecto Inocencia. El Proyecto Inocencia lo fundó Barry Sheck, que fue uno de los abogados de O.J. Simpson, que él es especialista en ADN. Trabajaba con Alan Dershowitz, que fue el abogado de Tyson. Ajá. Entonces, ¿de qué se trata el Proyecto Inocencia? De utilizar la prueba científica para reabrir casos polémicos y ver cómo habían sido las condenas. El Proyecto Inocencia descubrió que entre el año 70 y el año 2003 se dictaron 130 condenas erróneas, de las cuales 20 fueron a muerte. O sea, Estados Unidos mató, de mínima y comprobado, 20 inocentes. Sí, sí, eso está comprobado. Todo hay que multiplicar. Vos lo que tenés que pensar para responder esa pregunta, ¿crees que la agarra o la da corta? Como vos quieras. A ver, voy a tratar de hacerla entendible y con la relación justa. Vos lo que tenés que pensar para responder esa pregunta es, ¿para qué castigamos? Eso se llama teorías de la pena. Cuando vos estudias Derecho, tenés una materia que son teorías de la pena, que te explica por qué se castiga. Entonces yo voy a decir, bueno, a ver, lo que genera el castigo es un mal que se provocó. Ahora, si castigamos para equiparar ese mal, tenemos dos males. Entonces no castigamos para eso. Claro. Porque aparte se demostró que el castigo por el castigo mismo terminaba siendo más perjuicios. Eso se llamaban teorías absolutas de la pena. Después aparecieron unas teorías relativas de la pena, que decían, no, bueno, castigamos para resocializar. Pero el problema de las teorías relativas de la pena era que por ahí vos sos un tipo, lo tenías, como no llegas a resocializarlo, lo dejabas más tiempo del que debería haber estado detenido por la gravedad del delito para poder resocializarlo. Entonces se mezclan y aparecen las teorías utilitaristas de la pena, que dicen, bueno, mira, la medida de la pena es la gravedad del injusto, pero la finalidad es, y la medida de la pena nunca puede superar la gravedad del injusto. Es decir, la gravedad del, tiene que haber proporcionalidad en qué sentido, no puede ser castigado una persona, no puede tener un castigo más severo una persona que portó un arma que una persona que mató. Claro. Bien. Tiene que haber como una cierta, una proporción. Exacto, una proporcionalidad. Pero la finalidad de la pena es resocializar. ¿Y por qué resocializar? ¿Por quién aplica la pena? El Estado. Bueno, el Estado existe para incluir personas, no para excluir. Claro. Entonces. Son los que pagan los impuestos de los que tanto habla Milena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tratar de agarrar y a esa persona que delinquió, convertirla en una persona útil para incluirla. Para la sociedad. Exactamente, que se repara a sí mismo y repara a los demás. El problema es que hay mucha gente que son psicópatas que no pueden reinsertar la sociedad. Ahí vamos a ese tema. Bien. Entonces, en principio, desde ese punto de vista, la pena de muerte sería inviable. Claro. Porque vos decís, no se trata acá de excluir, sino de incluir. Con el tema, el psicópata no tanto, el problema es el psicótico. Ajá. Que es el que, digamos, vos tenés, no soy psiquiatra, pero esto lo ves de Coté. Sí. Tenés dos grandes estructuras mentales. La neurosis y la psicosis. Los neuróticos somos nosotros, los normales, digamos. Ponele, normalmente conmigo. Son tres, son tres. No te quiero decir, pero la neurosis somos nosotros. Sí. Los normales. Todos tenemos estrés, etcétera. Sí. Después están los psicóticos. Sí. Y después están los perversos. Los perversos son los que quieren ir a asesinar gente, básicamente. O que, en realidad, su mecanismo de placer es generarle control sobre la otra persona. ¿No es un tipo de psicosis? No. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, igual le pueden decir psicótico o perverso es lo mismo. Bien, lo importante es lo siguiente. Es que los que no son neuróticos, que tienen algún tipo de psicosis, perversidad o lo que fuere, ya no se les aplica una pena. Se les aplica una medida de seguridad, que es distinto. La medida de seguridad es para proteger a la sociedad del peligroso. Claro. Que es muy discutible el tema de la peligrosidad en el derecho penal. Pero, básicamente, esa es la gran diferencia. ¿Me entendés? Ajá. Entonces, la pena de muerte de Bolsonaro es una pena y no tiene sentido en un estado de derecho. Bien. No tendría ningún sentido. Ahora, vos me decís, la cárcel no resocializa a nadie. Bien. Esa es otra discusión completamente diferente que tiene que ver un poco con esta idiosincrasia de la cárcel es para castigar. En tanto y en cuanto, o sea, yo no soy un buenito. Si ahora salgo y me encontré que me afanaron el auto, le voy a querer ir a cagar a tiros el que me afanó el auto. Ahora, digamos, estoy pensando cómo ser un tercero del problema y no ser la parte. Uno cuando la parte primera seguía por las emociones, no por la lógica. Claro, la primera parte que lo que va a aflorar es la parte emocional. Exactamente. Cuando uno es un tercero imparcial, seguía por la lógica, por cómo solucionar el problema, no por cómo vengarse. Es mucho más fácil. Cuando alguien te dice, mi novia me engaña o lo que sea. O sea, todos somos increíbles, ¿viste? No, tenés que separarte, tenés que hacer. Claro. Cuando le pasa a alguien o te pasa a vos, esas decisiones son muchísimo más complicadas de tomar. Exactamente. Entonces, volviendo al tema de... Pará, ahora me acordé exactamente cómo es. Es neurosis, psicosis. Son, por ejemplo, la gente que es esquizofrénica. Sí. Que escucha cosas, ve cosas. Entonces, esa persona a veces son potencialmente peligrosos para la sociedad porque puede imaginarse, por ejemplo, que justo atrás tuyo hay un demonio y lo tiene que matar. Hay veces que son peligrosos, obviamente la pena de muerte no va para eso, sino que tiene que estar en una institución mental. Medida de seguridad. Y la tercera es, son los perversos. Entonces, tenemos, son esas tres. Bien. Yo creo que los perversos tendría que ver en un manual de psiquiatría forense y demás, pero debe tener que ver más con esto en medida de seguridad. Claro. Volviendo al tema de por qué la cárcel no resocializa. Porque todos pensamos la cárcel como un castigo. Ajá. Vos te vas, por ejemplo, yo creo que no me acuerdo si eran Noruega, Finlandia, un lugar de esos en los cuales, en el cual vos entras a la cárcel y la cárcel es un, no te voy a decir un hotel de lujo, pero tiene acceso a internet, computadoras, celdas individuales, habitaciones. Eso es un lugar donde el tipo está bien. Entonces, vos vas ahí eso y hablás con el primero que se te cruza y te decís, no, pero bueno, entonces, pará, boludo, delinco y ya está, voy, me dan comida. No, estar privado de la libertad es algo realmente duro. Claro. O sea, no es fácil. Entonces, yo otro día hablábamos con mi novia, íbamos por la avenida Libertador, no me acuerdo hasta dónde íbamos, y me dice, ay, ¿qué pensarán? No, me dice, ¿cómo estarían los presos? Le digo, en un celular, en un camión con unas ventanas. Y dice, ay, ¿qué pensarán cuando pasan por acá y ven a la gente ahí en la plaza? Le digo, bueno, estar peor en la libertad. Vos imaginate que ahora querés en la casa y decís, no. Sí, no, pero es lo que decís vos, es verdad. Tipo, el sistema penitenciario nosotros lo vemos como parte del castigo. Exactamente. Cuando en realidad debería ser una institución, un lugar donde la gente va a reformarse para poder reinsertarse a la sociedad. Exactamente. Exacto. Ahora. Es como parte, no, ahora que lo violen, ahora que la pase como el culo, que la coma como el culo, que duerma como el culo. Exactamente. Para que pague por lo que hizo. Vamos a suponer que sí, que la pasa como el orto y dice, uh, sí, qué mal que estuve, perfecto, el celular te apareció de vuelta, voy a dar la mesa, no. No. Es más útil que el tipo salga, se ponga a laburar y, no sé, se ponga una fábrica y los celulares bajan de precio, ¿me entiendes? O sea, a todo lo hizo es más útil. Incluso lo hizo la Constitución. Las cárceles eran sanas y líneas para seguridad y no para castigo de los robos alojados en ellas. Claro. Eso es un cambio social que tiene que pasar. Totalmente. Pero bueno, está planteado de esa forma. Claro. Es el problema por lo cual no se nos socializa. Bien, perfecto. Entonces, pena de muerte, no. No. Pena de muerte para ningún caso. Distinto a la legítima defensa, ¿no? O sea, para mí pena de muerte del Estado, no. Ahora. Y esta es la legítima defensa. La ejerce el particular. Ajá. ¿Me entendés? Si a vos te viene un tipo, te saca un caño y te lo pone en la cabeza, vos no tenés por qué dejarte matar, ni por qué dejarte robar. Vos podés sacar tu caño, ponerle dos cuetazos y se acabó el problema. Y después discutiremos si fue legítima defensa o no. Ahora dice, ah, bueno, pero es una contradicción. No, no es una contradicción. Porque una cosa es que quien, vos como particular, vos es individuo contra individuo. Y vos no tenés por qué aguantar un cercenamiento de tus derechos. Vos podemos estar de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y aparte ahí es tu vida de por medio, o sea, no vas a poder litigar después. Exactamente. Ahora, el otro tema es que el Estado empiece a matar gente. Porque, ¿cuál es el tema? El Estado nos cuida de los delincuentes. ¿Y quién nos cuida del Estado? Exacto. Y ya ha pasado que muchas veces el Estado toma un cierto rol. Y no está bueno. No, no, no está bueno. Y tiene bastante poder encima. No, pues es imposible defenderte. Exactamente. Bien, yo tengo más. Legalización de marihuana, ya lo hablábamos. Bueno, justamente de hablar del Estado. ¿Qué pensás del Estado? ¿Estado presente? Vamos, para relacionarlo un poco con mi ley. Yo no sé si sabes del tema del liberalismo, de lo que plantea él. Calculo que sí. Sí, 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 lo escuché. Mirá. ¿Tenés alguna opinión personal, tipo, con respecto al Estado? Yo adhiero un poco. A ver, pero pasa que yo me voy de tema. Si me voy de tema, vos traeme de vuelta. Vamos yendo, porque vamos a ir tocando seguramente. Yo tengo planteadas cosas, pero ya las vas tocando a vez. Entonces, como que no te voy a preguntar. Yo, digamos, vos tenés dos grandes teorías acerca del origen o de la naturaleza del ser humano. Lo que dicen los jovesianos y los que dicen los rusoianos, los de ruso. Uno te dice que el ser humano es bueno, por naturaleza, y que la sociedad lo hace malo. Otro te dice que el ser humano es malo, por naturaleza, y la sociedad lo hace bueno. Yo creo, yo estoy más con Hobbes, ¿no? O sea, yo creo que vos en este momento no me has pegado piñe más para el celular, porque sabés que te van a meter presos. Pero en el Estado de la naturaleza, yo no sé hasta qué punto. De hecho, el ser humano se empieza a agrupar, porque se da cuenta que solo no puede vivir. Es débil, físicamente no es lo mismo que un gorila. Claro, entonces, que le conviene decir, bueno, mira, prefiero compartir mi cama y la comida con este, y que entre los dos no cuidemos el gorila. Pero el más grande, en la cueva, el más grande, a la que se la quería coger, pum, pum, tres cachetadas, el que estaba al lado y hacía lo que quería. Entonces digo, el ser humano para mí es malo, por naturaleza. Y el Estado viene y te dice, che, loco. O sea, cómo funciona según Rousseau, ¿no? Decimos, bueno, mira, como nosotros nos vamos a matar ante nosotros, se da un poquito de poder, démoselo a ese ente que llamamos Estado, y que nos controle que no nos matemos entre nosotros. Entonces, me parece bien que haya un Estado, pero que sea mínimo. Algunos dicen, es una contradicción, porque cómo podés querer ser libre y a la vez querer que haya alguien que te controle. Yo creo que todo es justo y límite, ¿no? Y porque a la vez también hay como otros Estados, que si, como decíamos al principio del tema de las armas, ¿no? Claro. Si vos en un momento estás totalmente indefenso, ¿qué te garantiza que otro que está al lado, que se maneja con otras reglas, y vos si estás acá, amor y paz, se hagas todo perfecto? Bueno, ese es el tema. Yo por ahí cuando se habla de todo privado, imagínate seguridad privada, y yo que me imagino que mañana viene el de al lado y te dice, che, ¿sabes que nosotros estamos vendiendo servicios de seguridad y si vos querés, nosotros te cuidamos? No, no, pero yo no quiero, no hay problema. Bueno, al otro día te vayaron en el frente de tu casa. Claro, ¿de quién fue? ¿Fueron los malos o los malos? ¿Y de quién te quejas? ¿De quién te quejas? Te quejas de, vas a formar un tribunal privado. Entonces, vas al qué juez privado, y decís, ¿sabes que el de al lado me parece que me cueteó? Ah, bueno, armemos el coso. El de al lado va y le dice a la juez, mirá, te la ponga vos. Entonces, váyame el favor. Esa corrupción va a seguir existiendo en el privado y va a ser peor. Entonces, yo creo que mi respuesta corta es que tiene que haber un Estado liberal. Salud, educación, seguridad y justicia. Nada más. Sí, le dije, salud, educación, seguridad y justicia. Nada más. Bien, vos agregas bastante que es salud y educación. Pues mi ley, lo que plantea mi ley, ¿no? La educación la podemos discutir, te digo. La educación la podemos discutir. Él plantea seguridad y justicia. Como esos dos bastiones, nada más. El resto es todo manejo privado. Y habría que ver... Pero ya salud, ya te está yendo muy zurdo. Cuidado porque... Habría que pensarlo. Cuidado porque el ley con los zurdos. Lo que sí. Salud y educación se empieza a poner nervioso. Habría que pensarlo un poco. Yo creo que debería haber un servicio mínimo, ¿no? Un servicio mínimo. Exactamente. Yo estoy acuerdo con muchas cosas. Un servicio mínimo que sea de calidad igual, ¿no? Claro, pero mínimo. Bueno, hablando del sistema... Ya hablamos del Estado. El sistema judicial. Algunos cambios que habría que hacerle al sistema judicial. Esto no puede estar más así. Por ejemplo, no sé. Primero, la investigación no la puede hacer más el juez. De otro lado, penal, ¿no? Justicia penal. Sí, sí. Porque además de otras cuestiones la conozco por arriba. Vos te dedicás 100% a penal. Sí, hacemos algunas cosas. Es civil, pero en general 100% a penal. Y donde me siento con autoridad para hablar. A ver, el juez no puede investigar más. Porque el procedimiento, como lo tenés ahora, es muy divertido. Dieron a una persona. Bien. Sacá la detención. No, la detención es peor todavía. Detenieron a una persona. Viene. El juez lo recibe. El juez lo acusa. O sea, dice, el hecho es este. ¿Tiene para defenderse? Sí, voy a decir tal cosa. Perfecto. El juez lo procesa. O sea, decide si es culpable o inocente. Dime que lo acusó. Después... Que ya lo acusó para algo, ¿no? Ya más o menos piensa que puede llegar a ser. No, no, no. Pero el juez dice que lo acusó a la policía. Cuando arranca por prevención policial. Lo acusó a la policía. Bueno, perfecto. Cuando el juez tiene toda la causa armada, se la da al fiscal y le dice, tome, fiscal, decida si usted va a querer ir a juicio oral o no por esto. El fiscal puede decir, sí, vamos a la juicio oral. Defensor, tome, defiéndase. Y papá, ¿qué quiere que me defienda? Si vos le dijiste al fiscal que acusa. Pero hasta acá hay una división formal de errores en la cual el juez está diciendo al fiscal que acusa. Hay una cosa que es más ridícula todavía. Es que el fiscal puede querer decir, ¿sabes qué? Para mí no hay delito acá. No voy a requerir la elevación a juicio, que se llama. Si alguno está viendo estudiado vacía, artículo 346 al 353. No voy a... Hay una banda. A mí me llegaron muchos mensajes de... Obviamente consejos, cosas de la carrera. Pero hay mucha gente que está estudiando. Bien. Pero el fiscal dice, no, no voy a requerir el juicio. Y el juez dice, para mí ya hay que requerir el juicio. ¿Qué decía la cámara? O sea, que le chupa un huevo lo que dice. ¡Acusa el juez! Claro. O sea, se lo pasa para que él decida, pero después, si no... Si le dice que no, él... No, si le dice que no, él puede decir, yo quiero que vos acuses. Y que decía la cámara, que son los jefes del juez. Y tú termina acusando la cámara. La cámara dice, no, fiscal, acusa. Entonces, esa división que vos tenés en la Constitución, que es el Ministerio Público Fiscal por un lado, y el Poder Judicial por el otro, se va al pingo. Se va a la mierda. Entonces, ese es el primer problema. Segundo problema, lo que te decía la prueba. Vos tenés un tribunal oral, cuando la cosa se... Vos tenés la etapa de investigación, que es la que estábamos hablando. Vos tenés la etapa de juicio oral. Tenés un tribunal oral que el juicio oral es para que el tribunal se entere ahí lo que pasó. Ahí se ve la habilidad del abogado en transmitir lo que pasó, en interrogar. El tribunal lo ve en vivo. No ve una declaración en papel, sino ve al testigo si llora, si titubea, si tartamudea. Claro, si está transpirando como testigo falso, ¿no? Todas esas cosas. Exactamente. Ahora, ese tribunal, para que se entere en el juicio lo que está pasando, lo que tiene que haber es que no haya leído antes la causa. Entonces, la admisibilidad de la prueba la tiene que hacer el de abajo, el anterior. Claro. ¿De entender? Después, yo creo que el juicio por jurados tiene que ser introducido ya. Bien, como en Estados Unidos, digamos. Exactamente. Exactamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!